¡Sos cola! Nací brillante. Nací mala. Y algo loca también. No me parezco a ella. Soy mejor. No me parezco a ella. ¡Sosrés! Ladies and gentlemen, welcome to Beyoncé Homecoming 2018. Post-Sales, you ready? Let's go get on. Drop it. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estar parada en ese escenario no es nada fácil. Nada fácil. La adrenalina y los nervios y todo lo que te pasa cuando sabes que hay mucho en juego. Es algo que es difícil de expresar cuando no sos artista. Y nosotros cuatro lo sabemos muy bien. Entonces que tengas nueve años y que tengas esa seguridad y que salgas a comerte el escenario como saliste, es algo que a mí me asombra. Me asombra y por los años que llevo haciendo lo que hago no puedo dejar de decirte que seguramente te conviertas en una gran artista. Gracias. Seguramente eso sea así porque tenés una pasión y una entrega que no se ve mucho a tu edad. Entonces te pido que, que es algo que ya te dijimos, pero te lo vuelvo a decir, que te quieras mucho, que no te exijas de más. Que juegues porque el arte no deja de ser un juego. Para mí nunca dejó de ser un juego, aunque me lo tomo con mucha seriedad. Que juegues, que la rompas toda, que te sientas siempre muy feliz por haber elegido ser un artista. Y más allá de lo que pase esta noche, decirte que estoy muy, muy, muy orgullosa de que hayas llegado a esta instancia. Y que seguramente te vamos a ver en muchos escenarios de acá y para siempre. Gracias. Felicitaciones. ¿Emi? Hola, Renu. Hola. Bueno. Perdón, porque es la primera vez, Renata siempre juega. Y es la primera vez que veo a Renata nerviosa. Y me encanta que estés nerviosa. Mi amor. Porque vos siempre jugás, pero hoy nunca vi una Renata que se sentía como con presión. Y eso es lo que te va a pasar toda tu vida, mi amor. Renata cuando la pasaron a la semifinal, en vez de tomar una clase por día, tomaba cinco. Porque ella decía que quería ser una buena semifinalista. Ella ya ganó. Y vos sabés que ganaste. Y aunque no pases, ¿qué pasa, mi amor? Muchas... No, porque yo voy a querer trabajar y ponerme dura para otro, no sé, otro talento y ganar o no perder. Es lo mismo. Porque vos ya ganaste, mi amor. Así que seguís jugando, como dice siempre Flor, y seguís siendo esa persona que ilumina. Vos, Renata, para la gente no sabe, medís 50 centímetros. Vos te veías... Como yo, como yo, parecida a mí. En el escenario te veías gigante, mi amor. Gigante te veías. Mi vida. De verdad, yo te felicito y yo como tu profe, estoy muy orgulloso de vos, pase lo que pase. Gracias de mí. Te quiero. Te quiero. Todos lo queremos, hermano. Y con ese traje de Cruella que me parecías enorme, parecías una malvada, qué miedo. Joaquín. Me encantó lo que hiciste, Renata. Me encanta que también hayas elegido interpretar a Cruella. ¿Lo elegiste vos, Cruella? Sí. Se me dio a mí la idea. Me gusta un montón que hayas elegido a Cruella porque generalmente todos los nenes quieren ser otro tipo de personaje de las historias. Y son como los que quedan un poco, viste, obviados de la historia. Y es una película que me gusta mucho porque muestra un montón de cosas que pasan en el camino para que uno termine volviéndose lo que es. Una construcción, una creación de uno mismo. A medida que la vida va pasando, que vivimos experiencias y lo mismo te va a pasar a vos. Vas a formar una persona que vivió toda su vida haciendo lo que ama y eso te va a volver alguien muy feliz. Porque no vas a sentir que trabajás ni un día de tu vida si haces lo que te gusta. Así que te felicito por ser tan valiente de tomar esa decisión tan temprano. Te vas a ahorrar un montón de estrés innecesario en la adolescencia. Así que voy a seguir tu consejo y voy a ver si yo también me decido a ver qué quiero hacer en la vida. ¡Qué lindo! Bueno, si traes otro personaje de las malvadas, me tenés que hacer Úrsula, que me encanta. Pasa, pasa, hija mía. No espías por los rincones, no es cortés. Puedo pensar que no tienes modales. Igual, igual. Porque soy mitad pescado. Abel. Hola, buenas noches. Te voy a dar dos buenas noticias. En primer lugar, no tenés que preocuparte nunca más, más que por disfrutar cuando bailás, adhiriendo a lo que dice Flor. Porque traes un chip con vos y vos entendés el show, entendés el espectáculo, el escenario es tu lugar natural. Había muchos elementos, por momentos me daba un poco de miedo y vos estabas desplegándote y todo estaba en su lugar y vos estabas en tu lugar constantemente. La segunda buena noticia que te quiero dar es que no te diste cuenta, ¿sabés? Pero vos hoy bailaste una final. Este es un show ganador el que diste hoy. Porque se ganó el corazón de todos los que estamos acá viéndote, acá, en casa y en cualquier lugar. Te felicito mucho. Gracias. ¿Eres un ciudadano? Quería agradecer a Edmín por enseñarme un montón de cosas. Ay, mi amor. Y a la Juagui por su linda música que hace. Y a... Y a Berpito también, que también me encanta su música. Y a Flor, que la verdad me encanta tu personaje. Ay, mi amor. Y me encanta tu voz. Ay, qué linda. Qué linda. Muchas gracias. Nos vemos en un ratito. En la definición. Edmín, ¿por qué no venís y la acompañás? Ay, mi amor. De Dres, si te da un abrazo.